cómo comprar casa en los eeuu soy cándida y sean bienvenidos una vez más a mi canal en vídeos anteriores les había comentado que nosotros nos habíamos comprado una casa que si quería saber cómo hacer para comprar casa y en los comentarios me habían dicho que sí por favor que les hiciera un vídeo de cómo se hace para comprar casa en los eeuu entonces por esto que le hago este vídeo yo no soy una gran conocedora en el tema sin embargo les voy a contar lo que yo aprendí cuando compramos nuestra casa porque muchos términos que se manejan aquí que nosotros no conocemos y que hay que saber por qué es lo que te va a ayudar a conseguir tu casa además de esto pues bueno les voy a explicar cómo fue la experiencia de nosotros por eso les digo es el caso específico no porque cada cada grupo familiar pues tiene su caso de acuerdo a sus ingresos y a lo que trabaja pero les voy a explicar qué es el cómo es el caso de nosotros para esto les preparo una presentación entonces vamos al computador para ver hay dos personas principales al momento de comprar la casa estos son el lender y el realtor el lender es como la persona que representa al banco o la institución que te va a prestar el dinero es lo que le dicen el prestamista o el agente financiero o el agente crediticio la persona que va a tramitar tu préstamo frente al banco es la persona con la que tú vas a hablar a quienes le vas a entregar todos los documentos que te va a pedir a quien le vas a enviar la de la aplicación y quien va a hacer toda la evaluación para ver cuánto dinero te pueden aprobar en un préstamo y tienes el realtor que el realtor es el agente inmobiliario es la persona que te va a conseguir la casa estas personas trabajando en paralelo en conjunto son las que te van a lograr conseguir tu objetivo que es comprar una casa ya que el lender es quien te va a aprobar el crédito y el realtor es quien te va a conseguir la casa de acuerdo al monto que te hayan aprobado y pues a la inicial que tú tengas no porque si te aprobaron 200 mil dólares y tienes 10 mil de inicial pues puedes conseguir una casa 200 mil de 210 mil dólares entonces ellos son las personas que que trabajan o que forman parte de tu proceso de compras de casa son necesarias estas personas porque muchas veces hay la duda de que bueno para que yo registre un realtor el lender es por supuesto indispensable porque la persona o sea tú te puedes ir al banco directamente o un credit union que ellos son especializados en créditos ya sabes que tenemos los bancos y tenemos los credit union los credit union son e instituciones financieras dedicadas únicamente a dar créditos entonces tú te puedes ir directamente a estas instituciones o puedes buscar un lender que los lenders son estas personas que se ocupan de tramitar los créditos y ellos te aprueban los créditos a través de su institución a la institución a la que represente y luego estos préstamos los venden y bueno pero esto ya una cosa más allá no pero esta persona si es indispensable el realtor muchas veces dicen bueno para que yo quiero un realtor si me meto por silo o por por alguna aplicación y consigo la casa y voy la veo ajá y el realtor lo que hace ganarse la comisión ajá puede que sí puede que no pero el realtor tiene un papel muy importante allí que aunque ya tú tengas la casa a vista aunque sea una casa nueva que tú vayas a compartir una pero yo quiero comprar una cosa nueva para qué porque este realtor puede conseguirte mejores tratos mejores tratos en me refiero en cuanto a dinero no puede es quien va a leer toda la documentación que tú vas a firmar porque ahora no sabe todo lo que te ponete o sea cuando tú vas a firmar la casa eso es un montón de papel que firmas que puedes pasar bien 45 minutos firmando allí de tanto papel que firmas y esta persona va a leer todos los documentos antes de que tú los firmes entonces vas a tener esa protección de que no vas a firmar algo que no sabes y que después te pueda salir sabes que te va a poder tener problemas y estas dos personas tanto el lender como realtor no te van a cobrar nada a ti por hacer su trabajo el lender va a ganar su comisión por el crédito que te va a conseguir que te apruebe y el realtor va a cobrar su comisión a la persona que está vendiendo la casa oa la constructora que está haciendo la casa entonces estas dos personas van a hacer un trabajo para ti que no te va a costar a ti nada es por esto que siempre si son o sea no son indispensables pero son recomendables tenerlo porque puedes conseguir mejores cosas vas a estar más protegido legalmente en cuanto a lo que todo lo que firme además de que también esto que les decía del realtor no tú estás comprando a través de una constructora te puede conseguir que te pongan no sé cosas o crees a la casa porque ellos saben no sé y mirar a la ellos saben la otra casa la vendieron y le colocaron esto entonces podemos pedir esto podemos pedir un descuento aquí o que te sumen allá sabes puede hacer tratos que tú no sabes que se pueden hacer porque es la primera vez que tú vas a comprar una casa entonces no son necesarios pero yo los recomiendo que los busques y los tengas ahora vamos con el siguiente paso se les voy a ir explicando como que por cada concepto para luego hacerle un global y entendamos entonces que constituye el pago mensual de una hipoteca o mortas mortas les pongo la palabra para que sepan a qué se refiere cuando vean esta palabra sepan de qué están hablando el mortas y es la hipoteca o la si la hipoteca lo que tú debes ok entonces digamos que tú tienes una hipoteca o te o tu mortas va a ser de 1500 dólares no esto es un ejemplo hipotético y de estos 1500 dólares que tú vas a pagar mensualmente por esa casa 1150 dólares son capital más intereses les pongo el principal entre paréntesis porque aquí en eeuu le dicen es principal no le dicen capital como decimos nosotros en venezuela le dicen es principal entonces cuando usted escucha la palabra no que eso va abonado principal se refiere a capital entonces son 1150 que van ambos no entonces ustedes saben que los intereses a medida que vas pagando este monto de que vas abonando más a capital y va menos monto de interés no pero esto también es algo más avanzado pero bueno estos 1150 esto va a ser fijo por los 20 por los 30 años que dure tú tu hipoteca o por el tiempo que tú hayas negociado va a ser el mismo monto y en los siempre va a ser los 1150 a capital más intereses además de esto tiene 100 dólares que es un seguro de hipoteca o el mortas insuras que es el mortas insuran es como una garantía de que tú no vas a dejar de pagar esa hipoteca si tú dejas de pagar ese dinero entra el mortas insura y le paga a la financiera o cubre los gastos o sea no sé que en realidad qué es lo que hace el mortas insura al si tú dejas de pagar pero es un seguro protegiendo a la a la institución que está vendiendo tela que está dando el crédito de en caso de que tú dejes de pagar sí entonces por eso es que existe este muerto insura y esto va en las hipotecas luego les voy a explicar cómo pudiéramos evitar este pago de este de este mortas insura y lo otro que tenemos en este pago de la de la hipoteca es un monto que son los impuestos a la ciudad al distrito escolar y otras cosas que tú pagas y es que eso va a constituir que se paga anualmente pero que el agente financiero que te está a quien tú le estás pagando la hipoteca lo va a ir descontó o sea te lo va a ir cobrando mensualmente para no cobrarte una vez al año no sé tres mil dólares de impuestos de la ciudad o tres mil dólares de impuestos del distrito escolar no te lo van descontando mensualmente y al año siguiente ellos se ocupan de hacer la declaración de estos impuestos con el dinero que ya tú has ido pagando por adelantado estos dos montos lo que es el seguro de hipoteca y estos impuestos de la ciudad es lo que se llama escrow esto es muy nombrado también el escrow que se refinancia el escrow el escrow bajar eso es lo que constituye el escrow entonces cuando tú pagas los 1500 de la hipoteca lo que estás pagando son estas cosas no el capital más intereses el mortas insura y los impuestos a la ciudad distritos escolares por eso cuando son distritos escolares mejores no cuando son mejores distritos escolares estas hipotecas suelen ser más altas y los precios de la casa pues también más altos porque los impuestos que tú pagas en los distritos escolares los buenos distritos escolares suelen ser más altos otro otro otra información importante que debes conocer para poder ir a comprar tu casa es lo que es la relación deudas ingresos es decir lo que te ingresa en comparación contra lo que debes les voy a explicar el caso específico las personas con 1099 se desempleó cuáles son las 1099 los que hacen amazon uber los drivers los que trabajan por cuenta propia no los que no trabajan en una empresa por un pago por horas que te descuentan impuestos no sino las personas que trabajan por cuenta propia porque porque fue como nosotros compramos casa yo no sé cómo es el caso la w cuando tienen w2 cuando les descuentan sus empresas cuando tienen un pago fijo por una empresa no sé entiendo que es más fácil y más rápido obtener un crédito de esta manera pero el caso de nosotros 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 tenemos teníamos y tenemos el 1099 porque mi esposo y yo somos empleados por cuenta propia al momento que nosotros compramos la casa nosotros ambos éramos driver ambos manejábamos para amazon mi esposo también trabajaba para uber este y yo aparte pues tenía mi empresa que aún no estaba dedicada al 100% como lo estoy ahorita pero también tenía mis ingresos por allí y esto hace que también pues sea self-employed no porque nadie me está pagando un salario yo tengo una empresa la cual sea soy mi self-employed pues soy empleada por cuenta propia entonces en el caso de estas personas con 1099 lo que suele hacer el lender es el prestamista es que te pide tus dos últimos impuestos para ver cuántos han sido tus ingresos en los dos últimos años porque como no trabajas para una empresa que te paga un salario no tienes un ingreso fijo mensual entonces tiene que hacer un promedio mensual a ver cuánto ganas tú en este caso pues en el caso de que eso que es una pareja quien está comprando la casa digamos que esta pareja en sus impuestos 2019 sus ingresos fueron de 75 mil dólares y para el 2020 sus ingresos fueron de 80 mil dólares que hace el lender él suma estos dos montos que les da 155 y dice bueno yo en los últimos 24 meses han ganado 155 mil dólares luego lo divide entre los 24 meses que corresponde esto y le da un ingreso mensual de 6 mil promedio mensual de 6 mil 458 porque les pongo esto aquí porque si tu caso de que tú de tu 1099 o de tu oficio es de ser driver y cuando tú declaras tus impuestos tú colocas millaje en tus impuestos eso te va a sumar aún cuando en el millaje te resta al momento de hacer tus declaraciones de impuestos te resta porque son gastos que tiene para comprar una casa eso ese millaje te suma te suma dependiendo del lender creo que es algo así como el 0.54 por cada milla no es decir que si tú hiciste 10 mil dólares en descuento de millas son hacer 5 mil 400 algo así la cuenta que te va a sumar a tus ingresos no por esto les pongo esto aquí porque cada oficio tiene su caso particular o sea les estoy explicando el oficio de driver porque era lo que hacíamos nosotros pero ese millaje te va a sumar en estos ingresos en este total de ingresos ok entonces aquí teníamos que un promedio anual mensual de 6 mil 458 en los últimos 24 meses que hace el lender el lender dice ok tus ingresos son de 6 mil 454 con 6 mil 458 pero sólo el 45% y este monto varía de lender a lender porque los que te pueden decir 40 otros el 50 es tu capacidad de endeudamiento es lo que tú te puedes endeudar porque ellos asumen que el 55 por ciento del restante es lo que utilizas para comida para ropa para los niños para pagar los servicios el restante 55 y el 45 es lo que tú puedes endeudar tu capacidad de endeudamiento entonces para este ejemplo que les estoy haciendo aquí el la capacidad de endeudamiento de esta pareja con 1099 con unos ingresos promedio mensual de 6 mil 458 su capacidad de endeudamiento es de 2 mil 906 dólares pero a esta capacidad de endeudamiento el lender va a llegar y te le va a restar las deudas de vehículos de préstamos estudiantiles los pagos mínimos a tarjetas de crédito y las manutenciones a niños que si existen no sé por ejemplo si es una persona divorciada si tiene que darle una manutención a a los niños que tiene con su expareja no en el caso específico de nosotros y se los digo para que les sirva de ejemplo y no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros nosotros teníamos dos carros a nombre de los dos los cuales tenían un crédito a ambos carros cuál fue el error que ambos carros estaban a nombre de los dos entonces teníamos ese pago mensual aun cuando era bajo nos restaba en esta capacidad de endeudamiento que nosotros teníamos en ese momento entonces si hubiera estado ambos carros a nombre de uno solo o no hubiéramos tenido de dos carros como les dije en un vídeo anterior no se metan en deudas de carros sobre todo si están pensando en comprar casa si no hubiéramos tenido esas deudas de carro hubiéramos podido acceder a un crédito mayor o bien pudiéramos si hubiéramos tenido el carro a nombre de los dos carros un solo carro al crédito a nombre de uno solo el otro hubiera podido sólo aplicar al al crédito lo ideal hubiera sido que no hubiéramos tenido carros en nuestro en nuestra deuda aun cuando eso te beneficia de alguna manera porque el lender ve que a bueno tuviste una deuda de carros la pagaste y lo pagaste bien no tuviste una deuda importante más sin embargo nosotros nos perjudicó porque teníamos dos carros a crédito a nombre de los dos entonces esto es una recomendación si piensas meterte en esto de casa o sea trata de refinanciar para que te baje la cuota del carro si ya tienes carro o para para que te mejore esta capacidad de deudamiento porque entonces qué es lo que sucede que si tú tienes una capacidad de deudamiento de 2.900 pero tienes 500 dólares en una deuda 200 otros en pagos de tarjeta de crédito no sé en otras cosas van a ser 2.200 tu capacidad de deudamiento y tú me dirás ajá qué hago yo entonces con esos 2.200 quiere decir que cuando tú vas y buscas los precios de las casas y si una casa te cuesta no sé un ejemplo 250 mil dólares y esa casa 250 mil dólares te va a dar una hipoteca un pago mensual de 3.000 dólares entonces tú no puedes comprar esa casa de 250 mil dólares porque tu capacidad de deudamiento es de 2.200 entonces tú tienes que bajar el rango por el cual vas a comprar la casa por este mismo capacidad por eso es que el lender hace este análisis el de cuánto te puedes endeudar y en base a cuánto tú te puedes endeudar él te dice cuál es el monto que te va a aprobar el lender va a ver que esta es tu capacidad de endeudamiento entonces él va a fijarte una tasa de interés de acuerdo a tu score crediticio si no sabes que es el score crediticio el puntaje de crédito te lo dejo aquí en este vídeo en el cual también debe ser lo mejor que puedas tenerlo si tienes un mal crédito pues puedes repararlo eso se lo dije también en este vídeo en el vídeo anterior que les comenté y es bueno si necesitas reparar su crédito estamos a la orden en mi oficina pero entonces él va a fijar esta tasa de interés en base a tu score crediticio pues por supuesto mientras más alto mejor tu score crediticio y es una de las cosas importantes que está sucediendo en estos últimos meses es que los intereses de las casas de compra de las casas están a un nivel muy bajo lo más bajo que se ha visto en la historia y esto ha hecho que mucha gente pues esté buscando comprar casa porque los intereses están muy bajos entonces él va a agarrar con tu con tu capacidad de endeudamiento y él así el puntaje el interés que te fije y va a decir bueno si esta persona esta persona puede comprar una casa de por ejemplo 300 mil dólares porque porque una casa de 300 mil dólares va a ser una mensualidad de 2 mil dólares su capacidad de endeudamiento es de 2.200 entonces le puedo otorgar hasta 3 mil dólares entonces no sé si me siguen hasta aquí pero bueno es un poco de digerir y entender las cosas entonces hasta ahora entonces entendemos lo siguiente que si tú tienes una hipoteca de 1.500 esto es lo que va esto tú pagas 1.150 entre capital e intereses 100 seguro entonces por eso es que él te dice no sólo lo que pagues él te dice tu capacidad de endeudamiento es este y por eso que cuando tú vas a esas páginas y ves este en silo en el caso de texas tiene har está realtor ellos te dicen más o menos cuánto es el interés te hace un cálculo un estimado de para esta casa que te gusta cuánto sería más o menos tu hipoteca entonces tú ves de acuerdo al crédito que te hayan aprobado si tú puedes acceder al crédito para esa casa o no entonces hasta ahora entendemos esto no ahora bien hay en los eeuu hay dos tipos de crédito por lo menos que yo sepa no sé si hay más para comprar vivienda y estos son el fh a y el convencional ok entonces cuál es la diferencia entre uno y el otro el fh a es para puntaje de crédito de 580 en adelante que te fijan una tasa estimada del 3.5 por ciento como les digo esto va a depender de tu score crediticio pero si tu score es por debajo de 580 ellos igual te van a représtamos sólo que tenga fijar una tasa alta de interés y el préstamo comercial es para puntajes por encima de 600 y te da una tasa de 3 por ciento menos incluso ahora hay tasas de hasta el 2 por ciento de interés y estos son tasas muy muy buenas porque te van a quedar unas mensualidades bajas lo que va a permitir a que con a que puedas acceder a casas de mayor precio el fh a sólo está hecho para primeros compradores no el convencional no sólo para primer computador o sea es decir que si ya tú tienes una casa con un crédito de fh a y quieres comprar una segunda casa no vas a poder optar a un fh a sino que vas a tener que necesariamente irte a un convencional y el convencional aún cuando no tengas casa puedes acceder también a un convencional otra cosa es que el morta chinsura te dura todo el tiempo que te dure la hipoteca se acuerdan que les dije anteriormente lo que era el seguro de la hipoteca por es para los créditos fh a durar todos los 30 años que tú tengas de hipoteca te va a durar el morta chinsura en el convencional te dura este seguro hasta que tú pagues el 20 por ciento del valor de la propiedad entonces tú me dirás qué hago yo con que esto cuál es que tanto sea hasta que me dure 20 por ciento de la propiedad pero en el caso que vimos esto se iría no cuando tú hayas ya pagado el 20 por ciento de la propiedad este monto se iría por lo cual o bien te baja la cuota o bien tú vas a abonar más a capital cuando pagues tu mensualidad lo cual va a hacer que pagues más rápido tu hipoteca ahora en relación a la inicial o el down payment ahí si yo no estoy muy clara así sé que los el monto de la inicial o down payment varían de acuerdo a cada crédito no este tengo entendido que el convencional te pide un 5 por ciento el fha te pide un 3 por ciento ahí yo no estoy muy clara pero lo que sí les puedo decir es que hay estados y condados que tienen programas de incentivo para comprar casas en los cuales te pueden ayudar a pagar la en la inicial o el down payment por lo menos en el caso del condado de harry que el condado donde yo vivo estoy casi segura que es un programa cuando de harry y no del estado de texas sino el condado de harry te da hasta un monto para pagar la inicial de tu casa en caso de que califique es claro estas cosas hacen que tu tasa de interés aumente sin embargo si tú no tienes para una inicial de una casa te permite y te ayuda a poder comprar la casa además de que tenga en cuenta que cuando están pagando intereses oa perdón cuando están pagando rentas estas rentas esto es un dinero que estás perdiendo no en cambio cuando estás compagando tu hipoteca es una cosa para ti en el caso de nosotros gracias a dios nosotros logramos que lo que pagamos por alquiler en un apartamento al momento de comprar nuestra casa y también nos favor o sea nos favorece nuestro puntaje crediticio que dimos inicial que las tasas de interés estaban bastante bajas lo que nosotros pagamos ahora por hipoteca es lo mismo que pagamos en aquel momento por el alquiler del apartamento en el que vivíamos incluso ahora ese alquiler pues está más caro y nosotros seguimos pagando lo mismo en hipoteca es por eso que esto es importante tomarle el hilo tomarlo como un reto y hacerlo y tomarte el tiempo y la dedicación hacerlo porque no es algo de un día no es algo fácil no es algo que yo diga me vaya a comprar una casa porque te piden impuestos te piden historiales te piden una cantidad de cosas entonces ya sabemos que el lender y el realtor te pueden ayudar a conseguir tu casa y sabemos que depende de ti tu organización los créditos o sea es una cosa de prepararse lo primero que yo te recomiendo que hagas es que contactes a un lender y le muestres tus documentos le muestres tus declaraciones de impuestos le muestres tu puntaje crediticio y que él te haga tu evaluación y de repente te diga no mira ya no puedes necesitas una nueva declaración de impuestos y entonces nada o sea te prepara para tu declaración de impuestos del año 2021 que vas a hacer en el año 2022 y con esto vas a poder lograr la compra de tu casa miren si les parece que es muy poco porque no voy a poder porque si está muy caro no se desanime consulte con un lender consulte con otro lender sigan preguntando pregúntenle a personas que ya hayan comprado su casa como hicieron no se desanime que desanimarse es muy fácil y nosotros somos personas fuertes que podemos lograr lo que nos proponemos yo les digo para mí fue un motor importante a mi esposo que mi esposo desde el día que pisamos este país comenzó a ver las aplicaciones de buscar casa y yo le decía pero más o menos cómo va a empezar a buscar casa si ni siquiera tenemos papeles para trabajar todavía pero mira o sea de verdad que fue un motor importante para que nosotros consiguieramos nuestra casa que él no dejó de buscar él buscaba y buscaba y buscaba y buscaba y buscaba y buscaba eso en la cabeza y bueno gracias a dios y buscó y buscó y averiguó averiguó y bueno o sea yo esto lo que sé esto en comparación a lo que él sabe porque él sí se dedicó a estudiar y estudiar todo esto les voy a recomendar el canal de una china venezolana es decir una venezolana de ascendencia china asiática este ella es excelente se lo voy a dejar es no barra es el canal de ella se lo voy a dejar también el enlace en la descripción de este vídeo porque ella es excelente y te explica todo tiene un montón de vídeos que es una escuela ver su canal o sea de verdad que sabe muchísimo ella compra propiedades aquí tienen muchas propiedades y de verdad que los vídeos ya son súper interesantes o de sentarse y ver se lo bueno sea con un cuadernito y empezar a anotar porque te dará que te da una cantidad de información es excelente su canal es excelente entonces bueno de verdad que este vídeo con mucho cariño para ustedes que como yo siempre deseándoles lo mejor y que espero que me escriban en los comentarios mira me aprobaron mi crédito mira me compré mi casa o escribanmelo por la cuenta de instagram mandenme fotos y yo les publico miren este seguidor se compró su casa porque de verdad que yo me alegro mucho con los logros de ustedes bueno eso es todo por este vídeo gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad